Vivo tranquilo por ser lo que soy, camino hacia donde voy, que me hago lo que quiero hacer, con esperanza de poder, voy, voy, vivo tranquilo por ser lo que soy, todo lo que soy, camino hacia donde voy, que me hago lo que quiero hacer, con esperanza de poder, voy, 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 la vida la he cumplido, con tal que haces tú para no estar sufriendo, solo te quejas de los sabores que estás pidiendo, también por todas afuera se están jodiendo, por recompensa entera la familia comiendo, Maldito sigue, piedra, cabulita y corta, si tienes dinero contra vida que es muy corta, este mundo por ahí dice, vete con cuidado, que no sabes donde quise, que si vivo feliz por todo lo que haría, perdí muchas amistades porque ni lo que creía, quisieras tener bastantes cosas de mi agrado, me basta con tener, tiene que estar terminado, Vivo tranquilo por ser lo que soy, por ser lo que soy, es el camino hacia donde voy, sigo de pie por lo que quiero, hacia lo que quiero hacer, a la esperanza de poder volver, Si me quita tiempo pregunto, me gustaría acabar con esos retricentes lotos, quizás por eso cada día siempre disfruto, porque nunca sabré cuál será el último minuto, no tengo asunto para el prometerme, tú sigues siendo el mismo perro que la tren no muerde, y habías escuchado al mismo dicho y no entiendes, con tus sonrilos falsos que te tumbaran los dientes, Si ya comprendes que no somos delincuentes, somos gente normal que buscamos ser diferentes, a paso corto pero estamos bien presentes, y por cambiar al mundo tenemos antecedentes, dando los mismos pasos donde querido, y más pasos grandes, corremos lo que ha seguido, teniendo un buen ejemplo por eso no estoy perdido, de las malas ungadas sabes que estás hasta ahí, Vivo tranquilo por ser lo que soy, Vivo hacia donde voy, Por lo que quiero hacer, en la esperanza de poder volver, sin delviembre, ¿Dónde está el pinche grito que la gasolina no ha puesto un pozo?